¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Continuamos trayendo mazos súper originales aquí al canal y hoy le toca el espacio, le toca al mazo de ninjas. Si diréis, oh, pero ninjas ya trajiste la semana pasada. Sí, pero la semana pasada el mazo de ninjas que os traje era un mazo de estándar, era una mono blue tempo con ninjitsu, era de estándar, pero es que hoy os traigo un mazo de ninjas, Dimir, es decir, azul-negro, de formato histórico y una de las estrellas del mazo es sin duda maestro de pelaje argentio, el maestro astilla de las tortugas ninjas, el mismo si os fijáis, tiene la misma cara, exactamente igual. Más uno más uno a los ninjas y a los brigones, tiene ninjitsu, un mana azul-negro híbrido y además hace que las habilidades de ninjitsu cuesten uno menos, así que el mazo está muy orientado a ninjitsu, defensivamente hablando está mínimamente cubierto pero lo suficiente porque es un mazo de tempo, es un mazo rápido agresivo con un poquito de defensa, la defensa se ciñe a cuatro copias de horadar el hechizo que va a ser nuestro contrahechizo principal de la estrategia y cuatro copias de dicto de sheldr para hacer sacrificar criaturas o planeswalkers o fichas al oponente y cuatro empujón fatal que es el mejor anti criaturas del formato para criaturas de coste 2 o menos o si ha ido algún permanente tuyo al cementerio este turno, coste 4 o menos. Bien, por lo demás pues ya tenemos todo criaturas, ¿no? ¿En qué consiste el ninjitsu? Pues si alguien no sabe de qué va el ninjitsu, bueno está ahí explicado, sólo hay que leerlo. El ninjitsu consiste en si una criatura no es bloqueada la puedes intercambiar por una criatura de ninjitsu de la mano pagando su coste y devolviéndola de la mesa a la mano. Ninjitsu es una habilidad antiquísima que salió en campeones de Kamigawa en septiembre de 2004 para ser exactos. Lleva 20 años ya con nosotros ninjitsu pero volvió el año pasado cuando volvimos al plano de Kamigawa, Kamigawa de Dinastía de Neon fue el nombre de la colección, que nos trajo estos ninjas de nuevo al formato estándar que han tenido muy poquito éxito en estándar, aunque ya os traje como digo la semana pasada un mazo sobre ello y que en histórico pues tampoco han tenido mucho éxito pero este mazo no es un meme de que os aviso, ya sé que no estoy teniendo muchos mazos de histórico últimamente al canal, estoy centrado en estándar y previamente estuve centrado en intemporal, estoy teniendo un poquito mazos de variedad en general al canal, pero este mazo es que este formato histórico es un formato que siempre me gustó mucho y que tenía olvidado y que vamos a ver cómo va, cómo está y como digo en este formato histórico este mazo está haciendo cosas, está ganando, está funcionando muy bien. Tenemos que tener criaturas que vuelen o que sean imbloqueables, eso es lo primero para poder hacer ninjitsu porque para poder hacer el ninjitsu la criatura tiene que no haber sido bloqueada, es decir, de coste cero, de primer turno, pum, o ornitóptero, vuela, no es que sea imbloqueable pero es difícilmente bloqueable. Tenemos videnteada, ni es bribón, ni es ninja, ni tiene ninjitsu, pero bueno, es un 1-1 vuela, es un flying man, que además al entrar en juego adivinados, así que te manipula un poquito la biblioteca para ayudarte en eso, ¿no? Y luego cambia formas de esterrado, que es metamorfo, tiene todos los tipos de criatura, entonces es hada, es hechicero, es bribón, es tóptero, es todo, todos los tipos de criatura los tiene y es imbloqueable. Es cierto que no puede bloquear pero no te importa, tú lo que quieres es que no te bloqueen. Por cierto, dado que llevamos ornitóptero, que es un tóptero, y el cambia formas de esterrado, que es metamorfo y por tanto también es tóptero, llevamos 4 copias de fundición reconvertidora, que convierte los tópteros en 4-4. O sencillamente por sí misma puede poner servos, luego puede convertirlos en tópteros y luego convertirlos en constructos 4-4. Además la puedes entrezar pagando 3. Es una carta muy muy buena, excepcional, y que en este mazo funciona, por eso que os digo que llevamos muchos tópteros aunque no te des cuenta. Vale, ahora los ninjas, tenemos de ninjas Sombra de las Mil Caras, que es una buena jugada de primer turno, de acuerdo, 1-1 vuela por 1, pero si consigues hacerse un ninjitsu, cuesta 3, es un poquito caro, pero recordad que lo puedes rebajar gracias al maestro astilla. Si lo pones en mesa, copia otra criatura y la pone girada y atacando también, es brutísimo, luego en las partidas lo vais a poder ver. Y luego tenemos la principal carta del mazo, el hacker del circuito lunar, que por cierto está rebalanceado, uno de los problemas de histórico es que tiene cartas rebalanceadas, tiene cartas de alquimia. Bueno, olvidando ese tema, esta carta es la que jugábamos también la semana pasada en Standard, es prácticamente idéntica, es mejor aquí. Ninjitsu, un solo mana azul, es un 2-1, y cuando hace daño, la adivinas 2 y robas una carta si entró en juego este turno, y si no entró en juego este turno, tienes que descartar una carta, pero sí que robas la carta. Así que este es nuestro pack de ninjas, luego las tierras típicas azules negras, con sus tierras legendarias de Kamigawa, de cualquier mazo Dimir y de compañero Lurrus, ¿por qué? Porque puedes, ¿vale? Porque todos los permanentes de tu mazo son de coste 2 o menos, te lo puedes permitir. Y como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Prometido que este mazo funciona, garantizado. Vamos a por ello. Bueno, salimos nosotros y tenemos criaturas que son difícilmente bloqueables o que tienen evasión directamente. Total, como es el cambiaformas desterrado, lo que no tenemos son los ninjas que hacen cosas. Lo que sí tenemos también es el Ornidóptero y la Fundición Reconvertidora, que es otra posibilidad para el mazo. No tenemos Anticriaturas, pero tenemos uno a dar el hechizo. Y es una mano justita para quedársela, pero nos la vamos a quedar. Nos la vamos a quedar de salida. Voy a empezar con la Otawara para no perder vidas de forma innecesaria. A lo loco, bueno, sí, voy a jugar el cambiaformas desterrado de primeras, que es imbloqueable directamente. Yo creo que sí, vamos a perder las doblías. Total, aquí es el único mana negro que tenemos, lo vamos a acabar necesitando. Otra opción es hacer Fundición Reconvertidora, Ornidóptero y tenemos un 4-4 de primer turno, que también es una salida bastante decente, ¿no? Yo creo bastante divertida, además. Sobre todo viendo que no tenemos ninjitsu en mano. Si tuviésemos ninjitsu en mano, jugaría seguro una criatura imbloqueable o difícilmente bloqueable, ¿no? Así que venga, va, vamos a hacerlo de esa manera. Voy a jugar Tierra Enderezada, voy a jugar la Fundición Reconvertidora, el Ornidóptero, pasamos turno y convertiremos el Ornidóptero en un 4-4, que yo creo que para comenzar no está mal del todo. Espero que no nos mate ahora en respuesta el Ornidóptero, tendría que haber hecho quizás en mi fase principal viendo esa montaña, ¿vale? No, no, no puedo hacerlo en respuesta porque es como coste, o sea, tú como coste sacrificas el Ornidóptero y no podría responder aquí el rival. Vale, segunda tierra que nos va a dar mana negro, yo creo, vamos a atacar de 4, ¿vale? Entra perfectamente. Por cierto, tengo un poco un bug visual en Magic Arena, se ve como oscurecida la parte derecha de la pantalla, ¿verdad? Llevo un tiempo con ello, vamos con Cambiaformas desterrado, vamos con Videnteada, voy a girarme aquí por completo, no voy a poder utilizar el Oradar el hechizo porque aspiro, madre mía, dos tierras más, aspiro a que sea más importante en un turno más avanzado de la partida y ahora mismo lo único que podemos hacer es sacrificar un Tóptero para crear un 4-4. Ah, bueno, claro, el Cambiaformas tiene todos los tipos de criatura y es un Tóptero, claro, no lo había tenido en cuenta, así que podemos sacrificarlo para convertirlo en un 4-4. Como es como coste, el rival no puede matarte en respuesta a la criatura, ¿de acuerdo? Así que tenemos dos criaturillas muy majas ahí. Vamos a continuar con la ofensiva, ojo, la salida de fundición reconvertidora con los 4-4, el rival no bloquea, lógicamente. Tendré que haber jugado tierra azul porque no tenemos mana azul y justo se viene una actualización del juego. Venga, va, robamos carta con el hacker, pagaremos dos vidas por esta tierra, lo dejamos con seis de vida, no entiendo esta salidaza tremenda. Buenísima. Oye, el Orni nos da otro 4-4. Vamos a quedárnoslo. Jugamos tierra enderezada pagando dos vidas, jugamos Ornitóptero y listo. Turno, te toca. Juegues lo que juegues te lo voy a contrastar con Oradar el Hechizo. Hombre, si juegas una criatura no, pero si juegas una criatura te voy a ganar igualmente. Necesito un remodel masivo, ¿qué es esto? No lo puedo contrastar porque es una criatura, como os decía. Vale, pues voy a sacrificar el Ornitóptero y lo voy a convertir en un 4-4. Y taco con mis 12-12 ahí, con mis cuatro criaturas. Venga, va, tierra de turno, atacamos con todo quizás y tenemos daño letal clarísimo. No tiene ningún bloqueo que sea suficiente. Vale, pues esta partida para empezar ha estado muy, pero que muy bien contra un mazo de no sabemos qué exactamente porque no le ha dado tiempo a jugar prácticamente nada, ¿no? Bueno, vamos a jugar más partidas, lógicamente. Esto solamente es para empezar. Bueno, vamos a ver, sale el oponente, pero yo creo que tenemos una mano suficiente, ¿no? Nos la podemos quedar, yo creo. Nah, es mulligan, sin jugar de primer turno porque la fundición reconvertidora por sí misma no es suficiente, no hacemos el ninjitsu, no merece la pena. Esta mano es un mulligan y además salía el rival. Esta mano nos la vamos a quedar, pero fijaos que es una mano de una sola tierra, pero como tenemos el adivinar 2, podemos forzarla un poquito. Yo creo que doble maestro no lo necesitamos, así que venga. Saldremos con la Otaguaras, jugaremos la videnteada que tiene Adivinar 2. El rival empieza con una isla, lo cual significa que podríamos estar enfrentándonos a otro mazo idéntico que el nuestro, aunque no lleva Lurrus, al eso para abajo, y no es malo, pero queremos la tierra nada más, así que... Siguiente turno podemos forzar, por ejemplo, cambiaformas más el maestro con el ninjitsu. Azul blanco en busca de Azkanta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un contrahechizo porque seguramente nos estamos enfrentando a una Azorius de control. Vale, entonces... Vamos a atacar, vamos a meter esto en mesa, con el ninjitsu directamente, subiéndonos a la mano, y vamos a rejugar la videnteada. Ya sé que no gana el más uno más uno del maestro y nada por el estilo, pero la rejugamos otra vez en busca de oradar el hechizo, que yo creo que va a ser bastante más importante contra un mazo azul blanco de control, que va a llegar a un turno que va a tirar una ira de dios o algo por el estilo. Me imagino, ¿no? Así que vale, tira Otawar al cementerio, tercera tierra de turno, no juega nada más, nosotros hemos robado tierra que no nos sirve de mucho, la verdad. La voy a jugar y vamos a atacar. Quiero copiar al maestro de pelaje argentio, ¿vale? Así que voy a jugar esto con ninjitsu, devolviéndonos a la mano la videnteada y rejugándola. ¿O no? No. Copiamos al maestro astilla, a ver si nos lo mata en respuesta. Vale, no lo mata en respuesta, o sea que pegamos de nueve, es un ataque muy fuerte. Bien, entonces, como le queda nueve de vida, no sé si merece la pena seguir metiendo presión en mesa o quedarnos enderezados. Voy a jugar la videnteada, total. Si tiene una ira de dios y hace mana ira de dios y perdemos, pues hemos perdido, ¿no? Aquí, ojo, que gana cinco vidas, se nos vuelve a escapar un poquito a la partida. No es mala. Nos da la victoria, de hecho, pero es que yo creo que va a tirar un remo al masivo. Por tanto, quizás fundición reconvertidora más el cambiaformas, como es tóptero, tiene todos los tipos de criatura, pues es metamorfo, lo podemos convertir en un 4-4. Quizás sea un buen turno para el siguiente turno si es que realmente nos mata todo. Me imagino que no lleva el confinamiento temporal llevando a búsqueda azcanta. Oráculo de las alfas, ¿vale? El que te pone el Power Nine en el mazo. Todas las cartas del Power Nine. Ahí está, acaba de meter en su mazo las nueve mejores cartas de Magic. Se lo hacemos sacrificar, pero no lo matamos, ¿no? No somos letales. Se lo va a hacer sacrificar igualmente. Se ha quedado atascado en tres tierras. En el cementerio tiene cuatro cartas, por tanto, la búsqueda azcanta todavía no se convierte en un problema. Vale, pues nada. Pegamos de 10, se queda con cuatro de vida, jugamos la fundición reconvertidora y nada más. No he querido jugar el cambiaformas desterrado porque lo único que le salva al rival es una ira de dios. Entonces, si la tiene, nos gana y si no la tiene, pues pierde. Así de sencillo, ¿no? En este siguiente ataque. Black Lotus, o sea, no está mal su robo, ¿de acuerdo? Se ha metido nueve cartas en el mazo. O sea, tendría unas, ¿cuántas tiene? 54 cartas en el mazo, de las cuales nueve eran el Power Nine y le ha salido el Black Lotus y un Despoblar, que nos mata todo, pero como teníamos criatura dorada, robamos tierra. Vale, algo es algo. Vamos a jugar tierra de turno, robamos carta, quería decir. Vidente hada por aquí, adivinamos dos, cambiaformas que convertiremos en un 4-4. Bueno, lo tienes que sacrificar, pero bueno, es lo mismo, efectos prácticos. Ratita, ratita y otro cambiaformas desterrado. La verdad es que son buenas las dos. Voy a... Voy a quedarme yo solamente con el cambiaformas desterrado, que lo mismo que os decía antes, puede ser un 4-4 y jugamos el cambiaformas desterrado. Espero que no me lo pueda contrarrestar. Ahora sí que sería un fastidio el haber hecho la evidente hada y no el cambiaformas. Vale, necesita otro removal masivo o un removal de algún tipo, porque si no el 4-4 le mata de un ataque, aunque hemos visto que lleva Emperatriz Errante. Tiene 4-4 de mana, porque tiene ya 8 cartas en el cementerio justo este turno, Mox rojo. Oye, como top de Keas, o sea, y anillo único, contra el cual ahora mismo no tenemos nada. Le da protección a sí mismo. Y bueno, también es un... Si decide robar cartas, es un reloj muy rápido para él, para perder la partida. Voy a activar esto. Sí, voy a activarlo. Ahí tiene protección contra todo. Se ve poquito el escudo, pero lo tiene ahí en la cara. Por si acaso se buguea Magic Arena o algo por el estilo, voy a atacar a ver si falla y le hacemos el daño, que yo que sé, nunca se sabe. Esto es Magic Arena, ¿sabéis? Vale, y entonces ahora, yo creo que el Lurrus en la mano sería la mejor de las opciones. Y él, si tiene una línea de dios, me va a fastidiar, pero voy a tirar el cambioformas desterrado, ¿vale? Que lo podemos convertir en un 4-4, como acabamos de hacer. Roba carta, con lo cual ya empieza a perder vidas todos los turnos con ese anillo único. Baja a 3 de vida. Vamos a ver. Tenemos el Lurrus el siguiente turno, Lurrus más algo, que siempre es bueno. Y además la fundición, que puedes poner tokens 1-1 con ella si quieres también, o sea, así de sencillo. Con 3 vidas y va a ir perdiendo vida cada turno con anillo único. Vale, decide robar 2 cartas, con lo cual el siguiente turno podría perder 2 vidas más. Y tiene solo 4 tierras. Tiene un poquito de mala suerte con las tierras. Ahora bien, ha jugado Black Lotus, Mox de Rubí, o sea, no ha estado mal en ese sentido por su parte. Ah, mala suerte. Ha tenido mala suerte, un poquito de mala suerte. Bueno, vamos a ver. Tercera partida salimos y además tenemos buen turno 1, turno 2, o sea, las cartas buenas del mazo podríamos decir. Obviamente es una mano que nos vamos a quedar. Tenemos un Anticriaturas pequeñín. Lo que nos faltaría sería un counter para estar completamente tranquilos. Vamos con este Flying Men. Este 1-1 vuela por 1. Luego sí, tienes un Injitsu, como ya hemos visto, que es bastante útil. Y el rival sale con Ruina Enterrada, Estrella Cromática y Humori de Compañero. Cada carta que no sea tierra en tu mazo, Inicial, comparte un tipo de carta. Vale, vamos a ver. Comparte un tipo de carta, vale. Entonces, tenemos para empezar, voy a pagar 2 vidas directamente, no voy a andarme con muchas tonterías. Atacamos, nos subimos a la mano la criatura robando carta extra con el hacker del circuito lunar. Todas las cartas de su mazo son artefactos, entiendo, ¿vale? Porque esta carta, esta tierra no es artefacto, pero regresa artefactos del cementerio a la mano. Y vale, vale, no, entramos. No voy a poner el maestro ahora mismo. ¿Queremos más maestros? Ojo, los maestros son buenos, pero queremos más. Yo diría que no. Fijaos, la primera partida, por ejemplo, con los cambiaformas que los podríamos convertir con el artefacto que convierte Tópteros. Y voy a seguir metiendo presión con criaturas, ¿de acuerdo? No tenemos tampoco nada con lo que responder, oradar el hechizo o cosas similares. Nos hemos robado otro anticriaturas, así que tenemos dos anticriaturas, ¿vale? Saca, bueno, roba carta con la estrella cromática. O sea, mazo de artefactos. Está dejando un poco descolocado. Como digo, como ya os he comentado, no estoy metido en formato histórico. Llevo mucho tiempo sin jugarlo. De hecho, el último formato eternal que he jugado es el formato intemporal. No estoy nada puesto, ¿vale? Bien, volvemos exactamente a la misma situación de antes. ¿Queremos el maestro o queremos seguir robando cartas? Obviamente vamos a querer seguir robando cartas. Así que vamos a jugar este por un mana azul devolviéndonos la sombra de las mil caras a la mano. Y podría haber jugado el maestro de pelaje argenteo, pero quiero primero encontrar un oradar el hechizo para quedarme tranquilo. Así que vamos a profundizar en busca de ese oradar el hechizo a ver si suerte y lo encontramos. De momento está tímido, nos sale. Hemos visto ya muchísimas cartas del mazo realmente. Podría haber salido ya uno. Y sigue sin salir. Vale, nos tenemos que descartar una carta porque este no ha entrado en juego este turno. Este sí. Y la carta que nos vamos a descartar, como ya hemos jugado tierra de turno... Hombre, pero jugar tierra todos los turnos está bastante bien. Puede que el empujón fatal no sea la mejor carta en esta partida. Me la voy a descartar. Y así tenemos para jugar carta tierra, mejor dicho, el siguiente turno. ¿Llevará removals masivos de algún tipo? Voy a girarme por completo. Voy a girarme por completo porque... Bueno, este lo podría haber guardado en mano, ¿verdad? Sí, para copiar al maestro más adelante. Me lo voy a guardar en mano, yo creo. Para meterlo y hacer una copia de una criatura que esté... De una criatura que controle, vamos, básicamente. Me lo guardo en mano para hacer ninjitsu con el ornitátero, por ejemplo. Entonces, vamos a jugar el maestro quizás incluso desde la mano pagando dos. No, es mejor con el ninjitsu. Nos subimos estas dos a la mano. Vale, el mazo del rival no sé de qué va exactamente, pero lo que sí que tengo claro es que vamos a necesitar un contrahechizo en algún momento. Nos vendría de lujo. Jugamos tierra, casi todo lo que necesita el mazo es maná azul. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a atacar con esto. No bloquea, lógicamente. Vamos a meter en mesa al maestro astilla subiendo el ornitóptero y con el maestro en mesa vamos a subirnos a la mano pagando la habilidad de ninjitsu, la sombra de las mil caras, que no la necesitamos. Y vuelvo a buscarme, ordenaré el hechizo para contrarrestar algo de lo que el rival va a estar jugando. Lo que vamos a copiar... Hombre, podríamos robar más cartas con el hacker, ahora que lo pienso, en lugar de copiar el maestro. Vamos a copiar el hacker porque pegamos más. O sea, de hecho, somos casi letales, ¿no? De hecho. En cuanto a las vidas. Espera, espera. Si hubiese copiado el maestro, ¿éramos letales y no se habría quedado a uno? Oye, a lo mejor me he equivocado. Si hubiésemos copiado el maestro, creo que éramos letales. Creo que buscando el horadar el hechizo con uno más de estos, he hecho un daño menos. Creo que éramos letales. No, pensé que era un horadar el hechizo como costaba un maná azul. Me descarto de un empujón fatal que no parece muy útil en esta partida. Ah, vale, ya estoy tranquilo. No sé si va a ser suficiente para ganar la partida ese horadar el hechizo, pero es el que tenemos. Y voy a jugar, voy a descartar, mejor dicho, pues esta que la tengo ya muy rep. Venga, juega el horadar el hechizo y confiamos en el horadar el hechizo. Hemos robado medio mazo, ¿eh? Bueno, no lo hemos robado, pero lo hemos visto. Y creo que éramos letales, ¿no? Si hubiese copiado el maestro, porque habríamos hecho un daño menos de ataque que el hacker, pero habríamos ganado dos... Sí, era letal, era letal. He hecho mis letal en este ataque. Es que no... ¿Cómo le quedaban? ¿Cuánto le quedaban? Le llegaban 12 o 13 vidas. No contaba con que fuésemos a pegar tanto. He hecho mis letal. Acero esculpido, ¿vale? O sea, tiene dos manás enderezados. Podría contrarrestarlo, o sea, podría pagar el horadar el hechizo. Y lo único que tengo que... Claro, esto es gratis. Claro, claro, claro. Pero me parece que le está saliendo gratis, ¿no? Lo he jugado gratis. Efectivamente, roba carta gratis. Espero... Vale, menos mal que se ha rendido. Espero poder contrarrestar algo. Bueno, vamos a la siguiente partida. Bueno, sale el rival, pero tenemos criaturillas voladoras para el primer turno y luego pues el maestro. No es la mejor salida de todas porque nos faltan los ninjas que hacen cosas de verdad cuando impactan sobre el rival, como robar cartas y tal. Pero bueno, entre contrahechizos y anticriaturas creo que podemos hacer cosillas. Nos la vamos a quedar, por supuesto. Comenzamos con tierra, playas de fango oscuro que entran enderezadas ahora al principio. Y mira, justo, acabamos de robar uno de los ninjas que sí, que hace cosas. Bueno, vamos a comenzar lógicamente con la vidente hada, que además tiene una habilidad de entrar en juego bastante útil. El rival, por cierto, ha salido con una carta de estas. A ver, el mazo es un problema, ¿vale? Pero sí, es cierto. Uy, esta carta nos viene bien también para robar cartas. Es justo el ninja que queríamos. Un problema histórico, del formato histórico y de los formatos históricos de Magic Arena, es decir, los formatos Eternal, quería decir, es que están manchados por la lacra de alquimia. Y te encuentras cartas como esta, que son cartas balanceadas. No es la carta original, sino que está cambiada. Y esta carta lo mismo. Esta carta es específica de alquimia, encrucijada cautivadora. Si no, histórico sería un gran formato. Desgraciadamente no vamos a poder disfrutarlo como nos gustaría. Fijaos que sería más maja. Simplemente tenemos que atacar con todo. Subir a la mano el Ornitopteo con, por ejemplo, el maestro del pelaje Argenteo. El rival no sé qué juega, porque lo que os digo es que hace mucho tiempo que no juego el formato histórico y estoy bastante perdido. Estoy bastante desconectado. El otro ninja no podemos jugarlo. Vale, es que se me marcaba. Sí, este sí. Estaba confundiéndolo. He mezclado el uno con el otro. Este sí podemos jugarlo. Y robamos la carta, como os decía. Entonces es una salida buenísima para nosotros. No sé qué está jugando el rival. Azul, blanco, puede ser algún tipo de mazo de control pesado. Voy a tirar hacia abajo las cartas que tenemos Repes en busca de una tierra. Estaría bien la tercera tierra. Y ahí está. Y además tenemos hora de dar el hechizo. Voy a jugar el Ornitopteo para que pueda atacar el siguiente turno y podamos volver a aplicar el ninjitsu. Pues por ejemplo, con la sombra de las mil caras. Que cuesta dos únicamente el ninjitsu copiando un maestro del pelaje Argenteo o algo por el estilo. La idea, creo, de esta partida es llegado el momento, hora de dar el hechizo, su removal masivo y ganar la partida con eso. Ese es el plan. Ese es el plan. No sé si saldrá bien. Resolver la ecuación. Busca un instantáneo conjuro y lo pone en su mano por 3 de maná. Una carta de Strixhaven que hacía mucho tiempo que no veía. Es un buen tutor. No me he leído qué hace esta tierra. Es rara. Debe de ser buena, ¿no? Durante tus 3 primeros turnos del juego, la encrucijada cautivadora entra con materia de la girada si fuiste el jugador inicial. Elige un color y agrega la maná del color elegido. Vale, vale. Es un mazo de combo con acercamiento del segundo salón. Digo de combo porque esta carta... A ver, se puede ganar con ella partidas sin que sea un mazo de combo, pero no es lo más habitual. ¡Ey! ¿Este bloqueador? Ah, bueno. Nos lo ha puesto el nacimiento de Melendi. No me acordaba de esta carta. El nacimiento de Melendi. ¡Qué recuerdos! ¡Qué buenos tiempos pasamos en Magic diciendo el nacimiento de Melendi! Vale, vamos a ver. Vamos a dejar que el rival bloquee y entonces hacemos... ¡Ja, ja! ¡Ninjitsu! Parkour. Vale, a ver si bloquea a la hacker. Supongo que bloquear a la hacker que va a subir a 4 de poder porque vamos a copiar al maestro del pelaje. Vamos con ello. Con el ninjitsu este pagando 2 únicamente subiendo el ornitóptero que pega a 0 la mano. Por tanto, no perdemos nada. Y vamos a copiar al maestro del pelaje argenteo que entra girado y atacando y además dando más 1, más 1 a todo. Y lo dejamos ya únicamente con 6 de vida. Jugamos ornitóptero. Dejamos un maná enderezado para horadar el hechizo que nos tira el rival. Ah, bueno. Gana 2 vidas, pero bueno. Así tenemos una plantilla aquí en mesa para atacar y ganar la partida bastante grande. ¡Oh! No puede ser contra el estado. Veredicto Supremo. Es cierto que esto... No me acordaba que estaba en Magic Arena. ¡Ay, Dios! La hemos liado. No puede ser contra el estado. ¡Ay! No lleva ira de Dios. Lleva a Veredicto Supremo. Claro, ¿cómo no caí en la cuenta, no? En la cuenta. Bueno, no pasa nada. Volvemos a empezar. Volvemos a empezar. Empujón fatal para abajo. El hacker si nos gusta. Vamos a meter ya al maestro en mesa directamente y damos turno. Tenemos un buen ataque. Un ataque decente. Hechicero, Hada, Ninja, Bribón. Esto es Hechicero y Hada. No es ni Ninja ni Bribón. No me he dado cuenta hasta ahora. Vale, de todas maneras lo vamos a cambiar por el hacker del circuito lunar. Purga divina. Tampoco nos viene muy bien esa carta, la verdad. Y ahora, pues... No sé muy bien qué hacer. Supongo que... El hacker es una opción decente. Va a costar 3 para siempre, ¿no? ¿El coste adicional es permanente? Creo que no. Creo que luego se quita. Vamos a comenzar con la vidente Hada y luego la subiremos a la mano con el hacker del circuito lunar. Otro. No queremos otro. Queremos la tierra. La voy a tirar hacia abajo también. Vale, estamos un poco fastidiados. Vamos a ver si no llega a 6 de maná. A 7 de maná para el acercamiento del segundo sol. Perdón, 6 ya tiene. De hecho, le quedan otras 3 cartas en mano. Impulso buscando cositas. Bueno, yo creo que el horadar del hechizo todavía puede ser clave. Madre, me he quedado con una cara de tonto cuando nos ha tirado la purga divina. Otra carta de estas de alquimia, por cierto. Bastante buena. Esta parte, esta de alquimia, esta es de las que salió cuando comenzó, cuando nació alquimia y esta sí la jugué bastante en su momento porque yo creí, me creí que alquimia era el futuro de Magic. Resultó que no. Y ahora, bueno, pues vamos con el hacker, ¿no? Atacamos. Esto no es bloqueado. La tierra que hemos robado entra en juego girada. Paso de atacantes. Paso de bloqueadores. No es bloqueada. Por tanto, metemos el hacker del circuito lunar devolviéndonos esto a la mano. Que ahora costará 1. No, pues sigue costando 3. Es permanente. No estaba seguro de ello, pero sí. El coste se incrementa de forma permanente. Así que no la vamos a poder rejugar. Tenemos dos anticriaturas que no parece que vayan a ser muy útiles y el rival parece que va a hacer algo. Algo que no sé si debemos impedir o intentar impedir porque no tenemos más contrahechizo que este. Naufragio Consumated. Nos da tierras eso. El problema es que si juega esto va a ganar 7 vidas y se nos aleja bastante la victoria. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a robar carta con el hacker. Quién sabe. A lo mejor robamos otra hora del hechizo, ¿no? Con un poquito de suerte. Nos daba tierras, pero creo que es mejor hacerlo así. Videnteada. Creo que me la voy a quedar. Vamos a robar esa videnteada. Vamos a intentar ganar metiendo presión. Sin contrahechizos en mano. Nuestro horadar el hechizo se nos fue. Uy, justo viene a continuación. Si lo hubiese tirado hacia abajo a la vida enteada, ahora tendríamos un mana azul disponible para ese horadar el hechizo y contrarrestar el acercamiento del segundo sol y partir por la mitad todo el plan del rival. Justo robó la séptima tierra. Así que bueno, gana 7 vidas. Vuelve a subir a 13, pero tenemos un excelente horadar el hechizo que nos puede valer. Podríamos jugar el maestro del pelaje argentio y de hecho lo voy a hacer lo voy a hacer desde la mano o sea, desde la mano, no, perdón desde el exilio para tenerlo en mesa ¿Y qué queremos? ¿Queremos algo de esto? Hombre, este está bien, ¿eh? Este nos puede valer. Si no tiene otro remodel masivo en mano si no nos mata lo que tenemos en mesa ahora el siguiente turno el siguiente turno podríamos tener daño letal, ¿vale? Porque copiaríamos el maestro del pelaje argentio con la sombra de las mil caras, ¿vale? No tires un remodel masivo y te ganamos. Juega otras cosas juega un teferi si quieres incluso te doy permiso Sería un ataque de 3, 4 Este también crecería Uy, a lo mejor nos quedaríamos a 1, ¿no? No sé si... Ah, bueno, proponemos una copia subiéndome este a la mano Entonces sí, serían 3 y 3, 6 igual de 4, 10 Pegaríamos de 10 Se impulsa en su fase principal denotando que quizás en mano no tenga nada que pueda responder ahora mismo a nuestras amenazas y no hayas encontrado una ira Dios teferi, mira justo hace un momento le dije El teferi te lo permito Hace el menos 3 sobre el maestro Vale, pues eso no me lo esperaba Y no nos viene nada bien que nos haga el menos 3 sobre el maestro Hay que matar el teferi No lo puedes dejar vivo Entonces quizás no sea... Es que tiene 3 y 4, 7 y 1, 8 de maná Hay que matar el teferi, como os digo Voy a atacar al teferi con este para matarlo con este aquí Vale, vamos a meter este ninja con ninjitsu pagando 3 por él devolviéndonos a la mano la videnteada y poniendo una copia del otro atacando atacando al jugador para que podamos robar o sea, adivinar 2 y robar igualmente Lo dejamos con 6 de vida Bueno, un removal masivo nos vuelve a ganar la partida Este es el que nos puso en el top del mazo antes Va a costar 4 pero tendríamos ninjitsu y el ninjitsu seguirá costando 1 Y nuestra única nuestra única defensa es pues tristemente este ahora darle hechizo sabe que tenemos videnteada sabe que no la hemos jugado o sea, que sabe que tenemos no la dar el hechizo por extensión Ancla Temporal ¿Cómo? Adivina 2 al principio de su mantenimiento pues esta es otra carta de bueno, esta es de la Guerra de los Humanos ni me acordaba de ella Y puedo jugar cartas exiliadas con el Ancla Temporal Y en busca de Azcanta 3 y 4, 7 y 1, 8 Podemos contrarrestar el acercamiento del segundo sol de momento sí salvo que se dé la vuelta a la búsqueda de Azcanta que se da la vuelta si tiene 7 más cartas en el cementerio y tiene 8 ¿Tendría que haber contrarrestado a la búsqueda de Azcanta? Sí, porque era una tierra al fin y al cabo y ahora el siguiente turno se roba esto pero hemos ganado y hemos ganado porque está completamente girado así que bueno pues nos hemos llevado una victoria pírrica en el último instante y muy justitos contra un mazo que nos lo ha puesto muy complicado ¡Suscríbete al canal! Gracias.